Hoy arrancó la campaña. Hoy arrancó la campaña, buenos días, así es. Nuevamente, la tercera campaña de este año, largamos las noches las vacunas allá por mayo, después la semana de vacaciones, donde tuvimos en ambas un éxito importante, después de esta pandemia, en donde estuvimos un poquito atrasados en porcentaje de vacunación, se va poniendo al día la gente, estamos teniendo muy buenas respuestas, por eso es que dijimos, vamos a hacer ahora, en primavera, toda esta semana, del 18 al 22, asociado a dermatología, ¿para qué? Para ver los acné, sería una cosa como primavera sin acné y vacunados. Entonces, todos los adolescentes, hasta 15 años, que tengan dudas, que no sepan bien, que vengan, que acá los vamos a asesorar, y se les va a decir, se hace falta un tratamiento y los controles posteriores. Y ahora, más que nunca, controlar, porque la fiesta de la primavera, la insolación, las cosas recurrentes. Correcto, ni más ni menos, ¿cierto? Hay un dicho, algo parecido, así, que dicen en Dermato, que piel que espera, piel que desespera. ¿Cómo es? Piel que espera, piel que desespera. O sea, tenemos que atender la piel. Y realmente, lo que viene ahora, con el tema del sol y todo ello, también, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre todo esta campaña que hacemos con el servicio de vacunación y con el servicio de dermatología, toda esta semana, desde hoy lunes hasta el viernes, inclusive, de 9 a 17 las vacunas para todas las edades. Y están todas las vacunas. Y dermatología, para ver el tema del acné, de 9 a 15 horas, hasta 15 años.